La verdad que nosotros venimos básicamente también a trasladar el mensaje del señor Intendente Municipal, el doctor Julio Zamora, el respaldo absoluto para nuestros vecinos y niños y manifestar que este aumento que propone el gobierno provincial es desmedido, es abusivo, afecta a los vecinos residentes y a los no residentes. Hemos pedido al gobierno provincial que convoque a la COTRADE, a la Comisión del Transporte de Seguimiento del Delta para que puedan todos los actores vinculados al tema realizar un nuevo estudio, una nueva propuesta y no aplicar un tarifazo desmedido como el que se pretende llevar a cabo en este momento de más del 120%. Solamente han tomado nota de todos y cada una de las quejas que hicieron los vecinos por largas horas que dicho sea de paso no es la primera vez que hacemos un reclamo como tigrenses y desde nuestra función como concejales a través del consejo, sino que también es saber que esta audiencia no es vinculante. Entonces la verdad nosotros como concejal tenemos que redoblar los esfuerzos para que este aumento no llegue, porque no solo es el transporte con lo que implica el transporte para la vida del isleño, sino también que ataca lo que es la actividad primaria de la isla que es el turismo. Creo que ha sido contundente con un informe que trae a la discusión la provincia de Buenos Aires con severos, severos, con una falta de información puramente técnico, que habla de cuestiones económicas, de cómo se resuelve el problema económico de las empresas y en donde se decide trasladárselo a los usuarios. Básicamente creo que le hemos dicho al unísono que no lo vamos a permitir, que la delta no nos vamos a ir, que no nos van a echar, que nos quieren echar, pero no lo van a lograr y que vamos a cortar el río las veces que sea necesario, que cuando tengamos que ir a la casa de la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, vamos a ir a reclamar nuestro derecho como isleños. Quedó muy demostrado, muy demostrado que el informe es apócrifo, es poco serio, y quedó muy demostrado que nosotros lo que necesitamos es que el Estado finalice el transporte fruvial, como lo dijo ahí el director Cancelo, en todo el mundo se va hacia la idea de que el transporte es la matriz del desarrollo de las economías regionales. Entonces, y acá vamos a clavar un tarifazo en el medio de una recesión. Directamente nos dejan sin delta, nosotros venimos a hablar de eso, de que viajamos mal hace muchísimos años, de que hace muchísimos años pedimos y luchamos por un transporte mejor. O sea, tiene que haber una mirada sobre el isleño, la existencia de la población, darse cuenta que el censo del 2010 no existe más, que hubo un crecimiento exponencial, vivimos más de 20.000 personas ahí adentro.